fue despreciado por su novia en su peor momento y años después consiguió fundar su empresa Diego de León es un arquitecto con una trayectoria fascinante sin embargo para lograr tener el éxito que tiene hoy en día en el pasado tuvo que tomar una difícil decisión que definiría su futuro desde antes de terminar su carrera el arquitecto ya tenía sus objetivos definidos y para lograrlo se había fijado una meta financiera la cual era lograr reunir 20 mil pesos mexicanos aunque cuando pensó que ya lo lograría surgió un imprevisto que provocó que su novia no lo apoyara y lo criticara en su elección de alcanzar su emprendimiento en vez de conseguir un empleo además de estos desafíos personales y relaciones fallidas Diego también ha enfrentado críticas personales debido a que en algunos de sus vídeos ha expuesto las malas prácticas que usan algunos de sus colegas arquitectos lo que ha generado controversia entre ellos y ha provocado que Diego se gane las malas vibras de muchos compañeros quédate hasta el final de este vídeo para que conozcas la historia de Diego de león el arquitecto que está causando sensación en tiktok y Diego Alvarado de león mejor conocido en las redes sociales como v3d es originario de saltillo méxico y nació en el año 1996 me gustaría contarte más detalles acerca de su familia y sus primeros años de vida pero es muy poca la información que hay de él en las redes sociales y las entrevistas que ha realizado no ha dicho mucha información relevante acerca de su vida personal y su infancia sin embargo investigando en internet pude encontrar que desde muy pequeño Diego se interesó por la arquitectura lo que lo llevó años después a estudiar esa carrera en la universidad la SAIE según lo que ha comentado Diego en las entrevistas que ha realizado se puede deducir que su vida no ha sido fácil y ha tenido que batallarle para lograr todo lo que se ha propuesto mientras estaba en la universidad al mismo tiempo trabajaba como mesero y animador de fiestas para poder pagarse la carrera aunque estos trabajos estaban alejados de la arquitectura jugaron un papel importante en el desarrollo profesional de Diego ya que le proporcionaron habilidades en comunicación y manejo de personas las cuales son cruciales para cualquier profesional que necesite interactuar efectivamente con clientes y colaboradores mientras Diego estaba en la universidad comenzó a notar una demanda entre sus compañeros de universidad quienes necesitaban ayuda con tareas y proyectos de diseño al principio vendía sus servicios de diseño y maquetación como una manera de ganar dinero extra pero pronto descubrió que tenía un talento y una pasión oculta por el diseño y la creación de espacios esta oportunidad de mercado no sólo le permitió a Diego ganar dinero sino que también le brindó la primera plataforma para poner en práctica y mejorar sus habilidades de diseño con cada proyecto Diego fue adquiriendo más confianza y experiencia consolidando las bases de lo que sería una exitosa carrera en la arquitectura en el año 2020 Diego se graduó de la universidad y no tardó mucho tiempo en integrarse al mundo profesional de la arquitectura se unió a un equipo de colaboradores y rápidamente se convirtió en una figura central siendo la imagen pública de un estudio de arquitectura este rol no sólo le permitió diseñar y ejecutar proyectos sino también liderar equipos y gestionar la comunicación con los clientes con el tiempo Diego se especializó en proyectos comerciales abarcando desde remodelaciones hasta construcciones nuevas tanto en el ámbito comercial como industrial su enfoque siempre estuvo en crear diseños que no sólo fueran estéticamente atractivos sino también funcionalmente optimizados para las necesidades de los usuarios después de llevar un tiempo trabajando en esa empresa Diego ya había acumulado una valiosa experiencia en el campo de la arquitectura trabajando de la mano de arquitectos experimentados sin embargo con el tiempo su deseo de explorar sus ideas y expresar su visión única en el diseño arquitectónico creció hasta llegar a un punto de inflexión lo que llevó a Diego a tomar la decisión de independizarse y empezar su propio proyecto personal fue así como comenzó su empresa llamada juve 3d la decisión de independizarse no fue impulsiva ya que fue el resultado de un cuidadoso análisis de mercado y una fuerte confianza en sus habilidades y visión creativa Diego reconocía que la independencia traería desafíos significativos pero también le permitiría la libertad de elegir proyectos que resonaran con su filosofía de diseño y de gestionar su tiempo y recursos según sus propios términos uno de los primeros y más grandes desafíos que enfrentó Diego fue la construcción de una base de cliente sólida inicialmente se apoyó en las redes sociales que había construido durante años como empleado pero pronto se dio cuenta de la importancia de ampliar su alcance a través del marketing digital y la presencia en redes sociales este fue un territorio desconocido para él lo que requirió una rápida curva de aprendizaje además gestionar el flujo de caja y los recursos financieros fue otro gran desafío Diego tuvo que aprender a equilibrar los gastos operativos con los ingresos que los primeros días eran bastantes impredecibles aprendió la importancia de una planificación financiera prudente y de mantener reservas para los períodos de vacas flacas es decir los tiempos de escasez cada desafío presentó una oportunidad de aprendizaje la necesidad de atraer y retener clientes llevó a Diego a profundizar en estudios de mercado y estrategias de cliente ideal afinando su propuesta de valor para atraer a aquellos que mejor se alineaban con su enfoque arquitectónico aprendió a comunicar efectivamente el valor único de su trabajo no sólo en términos de estética y funcionalidad sino también en cómo sus diseños incorporaban principios de sostenibilidad y respuesta al contexto local la gestión de proyectos también fue un área de crecimiento significativo Diego tuvo que aprender a gestionar múltiples proyectos simultáneamente optimizando recursos y cronogramas para cumplir con los plazos de entrega sin comprometer la calidad esto a menudo implicaba trabajar largas horas y en ocasiones manejar las expectativas de los clientes sobre lo que se podía lograr dentro de presupuestos y plazos específicos a medida que Diego superaba estos desafíos su estudio comenzó a ganar reconocimiento por su enfoque innovador y sostenible en arquitectura la calidad de su trabajo y su compromiso con la satisfacción del cliente condujeron a una mayor demanda de sus servicios este éxito no sólo se reflejó en un aumento de proyectos y beneficios sino también en el crecimiento de su equipo aprender a delegar y a construir un equipo de profesionales confiables y talentosos se convirtió en una parte crucial de la expansión de su estudio Diego siempre tuvo el sueño de crear su contenido en redes sociales es por eso que en el año 2021 decidió abrir una cuenta en Tik Tok comenzando a publicar videos sobre construcción y arquitectura esta cuenta actualmente tiene más de 6 millones de seguidores en muy poco tiempo sus vídeos empezaron a ganar popularidad lo que también le ayudó a consolidar una base de clientes que confiaban en él y en su trabajo los vídeos que el arquitecto publica en sus redes son principalmente educativos ya que en ellos explica conceptos básicos de construcción y los principios de diseño arquitectónico además también comparte consejos prácticos para los que están pensando en construir su propia casa o negocio este tipo de contenido han sido la clave de su crecimiento ya que sus consejos le han servido a muchas personas que comparten su profesión y quieren aprender cada vez más acerca de esta área antes de alcanzar este impresionante éxito en las redes sociales Diego vivió una decepción amorosa que hoy en día recuerda como algo que tarde o temprano tenía que pasar para estar donde está hoy en día en aquel entonces el arquitecto estaba obsesionado con alcanzar una meta financiera sencilla pero significativa para él la cual era reunir 20 mil pesos mexicanos era un objetivo ambicioso para él en ese momento y reflejaba un cambio en su camino hacia una estabilidad financiera creciente sin embargo en medio de su objetivo surgieron contratiempos como la descomposición de su auto creando problemas económicos que evitaban a Diego cumplir su meta en medio de ese momento el arquitecto se encontró cuestionado por su pareja quien en vez de apoyarlo lo criticó y lo cuestionó sobre su elección de perseguir sus sueños en lugar de buscar un empleo más convencional ante esta situación el arquitecto tomó una decisión valiente y determinante expresó su compromiso con sus metas y su visión del futuro dejando en claro que estaba dispuesto a seguir adelante con o sin el apoyo de su pareja por lo que le ofreció a su novia la oportunidad de unirse a él en su viaje hacia el éxito pero también le dijo que con o sin ella cumpliría sus metas independientemente de lo que pasara el éxito que ha alcanzado hasta el momento el arquitecto no ha sido nada fácil es el reflejo de su trabajo duro y constancia para lograr ser quien es hoy en día pues aunque hay muchas personas que apoyan su contenido y lo ven como un ejemplo a seguir también hay muchos otros que lo critican especialmente otros arquitectos que ven su contenido como algo que no aporta nada argumentando que sus consejos para la construcción y arquitectura no son reales sin embargo para defenderse de estos comentarios Diego ha expuesto las malas prácticas de algunos de sus colegas arquitectos lo que ha provocado que ellos lo critiquen aún más además el arquitecto también se ha enfrentado a problemas en sus trabajos pues anteriormente lo han estafado con materiales que no son originales y hacen que sus trabajos queden mal hechos sin embargo el arquitecto ha sabido afrontar todas estas situaciones tomándolas como experiencias de aprendizaje que han sido fundamentales en su crecimiento en las redes sociales actualmente Diego de león se ha convertido en un creador de contenido muy influyente en méxico siendo un ejemplo a seguir para muchas personas que ven el éxito reflejado en él en tiktok el creador de contenido cuenta con 6.7 millones de seguidores en facebook cuenta con 5.4 millones de seguidores en instagram tiene 959 mil seguidores y en su canal de youtube tiene más de 80 mil suscriptores sin duda alguna su historia es un testimonio de lo que se puede lograr con pasión ética y un compromiso incansable con la excelencia además para los que están en el campo de la arquitectura su carrera ofrece lecciones valiosas sobre cómo abordar los desafíos profesionales con integridad y creatividad